Suavemente, tristemente, nieva soledad en mi corazón. Si me quitas tu amor, tengo frío, mi refugio tú, mi medicina tú. Si esto es amor, no sé qué me da miedo. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si es tan solo amor. Escaleras que se pierden. Me vuelvo pájaro, subo volando a ti, como una isla en el mar de tu vientre. Voy hundiéndome, sigo atado a ti. Si esto es amor, no sé qué me da miedo. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si es tan solo amor. Emociones, sensaciones, tienen el poder de acercarme a ti. Oh, dame fuerza, mucha fuerza, que un instante así no tenga fin. Si esto es amor, no sé qué me da miedo. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si esto es amor, no sé qué me da miedo. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si esto es amor, no sé qué me da miedo. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si es tan solo amor.